Bueno, ya lo solucionamos, creo. Empezamos con fractura de pelvis, decíamos que es una patología que se presenta por lesiones de alta energía, es el 1% de todas las fracturas, este problema solamente puede ser, es un gran reto para los ortopedistas y cirujanos traumatólogos, se producen por lesiones de alta energía, ¿no? En choques automovilísticos, derrumbes, sepultamientos, caídas de altura, atropellamientos, lesiones graves, y lleva a complicaciones serias, ¿no? En esta imagen, rápidamente podemos deducir si es, si el chofer o sus ocupantes, si no están muertos, deben ser gravemente heridos, ¿no? En el tema que nos toca exponer, en realidad, al hospital, este tipo de pacientes, la imagen que nos traen es esta. Funciones de la pelvis, tiene básicamente tres funciones de la pelvis, la transmisión de las fuerzas desde los miembros inferiores hasta la columna vertebral, y viceversa. Segundo, proporciona puntos de anclaje, como palancas, acústulos necesarios, para el mantenimiento de la postura y locomoción. Tercero, proporciona un soporte estable a los órganos vitales internos para protegerlos de los traumatismos directos, ¿no? Como el cráneo, algo así. Un paciente con fractura de pelvis, es más o menos este tipo del espectáculo. Un paciente que se destabiliza rápidamente, vamos a ver, este, que la pelvis está rodeado de grandes vasos, y rápidamente lleva una hipotensión, y lamentablemente puede fallecer antes de llegar al centro hospitalario. Hay que hacer transfusiones de cristaloides, coloides, sangre, etc. Por eso que estos tipos de pacientes tienen que ser derivados inmediatamente, inmediatamente hacia un centro de salud que realmente tenga un banco de sangre o algo mucho más complejo. Hospitales de tercer y cuarto nivel pueden salvar la vida de estos pacientes. La inmovilización es parte también del tratamiento, y la inmovilización con bandas, fajas, etc., lo vamos a ver más adelante. La sonda, es una, la sonda vesical que ven ustedes, es una cosa también, como el ABC de los politraumatizados, el ABC también en el tratamiento de fractura de pelvis, es una cosa que se debe instalar inmediatamente en un paciente con fractura de pelvis. Mecanismo de lesión, pueden ser por fuerzas anteriores, que pueden producir lo que vamos a ver en la clasificación como lesiones en libro abierto. Las fuerzas posteriores, que dañan más el sacro y todo el sistema neurológico que ella implica. Y las fuerzas laterales, lo vamos a ver en imágenes en la clasificación. Acá hay una manipulación en el examen clínico, que se debe hacer con mucha delicadeza. Llega el paciente, intuimos que este paciente, aparte del traumatismo encefalocraneano, los traumatismos abdominales, etcétera, porque el tratamiento está a cargo de un equipo multidisciplinario. Ya fue evaluado previamente, previamente, por el emergenciólogo, ¿no? Por el emergencista, por el de cuidados intensivos. Posteriormente, a la par están el neurocirujano, el cirujano de abdomen y el ortopedista estromatólogo. ¿No? Hacemos alguna maniobra de compresión para ser derivado inmediatamente. Se debe hacer, pues, tiene que ser hecho por el especialista, que hace con mucho cuidado este tipo de maniobras. Si sentimos algún crujido o un acortamiento de las piernas, inmediatamente ya estamos pensando que este paciente debe requerir una transmisión sanguínea, hay que tomarle placas radiográficas en oblicos de 45 grados de entrada y de salida, lo vamos a ver. Síntomas y signos. En este tipo de patologías, lógicamente el dolor es una cosa terrible, ¿no? Que lo va a llevar incluso por semanas y hasta meses el paciente. Hay equímosis, hemos visto, hematomas. Estos hematomas pueden coleccionarse ahí dos hasta tres litros de sangre a nivel de la pelvis. Revisar la zona perineal. Inestabilidad de la pelvis al tocar como abriendo y cerrando un libro, ¿no? Vamos a ver las maniobras en unas figuras posteriormente. Hay que hacer exploración del reto, observar sangrado. Sangrado en el mehato urinario es un signo de que existe un desgarro uretral. Se debe colocar una zona vesical. Evaluación neurológica. Nervio ciático, el nervio femoral, el inmuninal, el génito femoral. Acá tenemos una placa radiográfica, una lesión en libro abierto. Esta es una diastasis pública. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo decidimos que esta separación, que esta separación pública es quirúrgica? Puede estar separado a un centímetro, un centímetro y medio, dos centímetros. Tres o cuatro centímetros. En realidad, cuando tienes una cosa ya protocolizada, más de 2.5 centímetros, más de 2.5 centímetros de separación, esta diastasis pública es quirúrgica. Así no tenga lesiones en otro lado, esta apertura de más de 2.5 centímetros hace quirúrgica. Y, doctor, acá hay un desplazamiento también vertical. ¿Sí? ¿Cuándo es quirúrgico? Cuando hay 1.5, porque si vemos los niveles, cuando hay una altura o separación en vertical, de más de 1.5 centímetros, también es quirúrgico. Clasificación de la fractura de pelis. Hay varios tipos de clasificaciones. Estas fracturas no afectan... Tenemos fracturas que no afectan la integridad del anillo pélmico. ¿No? Y hay fracturas que sí afectan el anillo pélmico. ¿No? Entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque esto hace que se puedan dividir entre fracturas, entre fracturas estables e inestables. Entre las primeras son las estables. Y la segunda, la que afecta la integridad del anillo pélmico, entonces lo vuelven inestables. ¿No? Bueno, pueden haber fracturas combinadas, combinadas, no solamente fracturas del iliaco, del sacro, pueden ser fracturas de cadera, fracturas de cuello femoral, etc. Con otros segmentos óseos. Fracturas patológicas, si hubo previamente ya en un paciente de tercera edad, con antecedentes sea de próstata o sea de mama, etc. Tienen ya lesiones en diferentes partes del cuerpo. Y las fracturas expuestas, que hacen mucho más complejo el caso. Ante un sangrado, en una fractura de pelvis más compleja, como se ve en el caso aquí del paciente, porque las fracturas de pelvis se llevan a cabo por lesiones de alta energía. Como se llevan por lesiones de alta energía, el paciente puede estar tequeado. Acá está pasando en un resonador o en un tomógrafo, el paciente. Y solamente esos exámenes radiológicos y de apoyo, los tenemos en hospitales de cuarto nivel. Y aún así, aquí en el Perú, siendo hospitales de cuarto nivel, o están mal logrados, o simplemente no hay. A eso es nuestra realidad. Y cómo podemos estabilizar, cómo podemos ayudar al paciente para poder estabilizar ese sangrado. Para poder estabilizar ese sangrado, valga repetir el tema, se tiene que estabilizar la fractura también. Y cuando se estabiliza la fractura, deja de sangrar el paciente. Entonces, tenemos este aparato como un fijador externo, como un fijador externo. Miren este pacientito, está gordito. Esto no es exagerado, este marco. Está hecho como para un flaquito, un mediano o un gordito. Bueno, entonces, estos dos pines con anestesia local van a pasar directamente hacia la zona posterior del hueso ilíaco. Lógicamente, todo esto ya está estudiado. A ese nivel no hay mayores complicaciones vasculares. Una vez que hacemos la compresión posterior, fijamos el hueso ilíaco hacia el sacro. Y automáticamente se cierra el anillo. Podrán haber frituras con nutas, pero eso ayuda bastante en la esterilización de la fractura y el paciente va a comenzar a sangrar menos. ¿No? Bagiográficamente, más o menos esto es lo que se observa. Y todo esto es guiado por un sistema de arco en C, un tomógrafo, etc. La tomografía. Cuando un paciente llega a emergencia, cuando un paciente llega a emergencia, inmediatamente le tomamos varias radiografías. ¿No? Puede ser la... La más simple es la antero-posterior, la frontal. La frontal. ¿No? Si nuestro paciente está estable, nos permite hacer otros estudios, entonces hacemos radiografías de entrada y de salida. ¿No? Inlet o ulet. Así le dicen también. Bueno. Entonces, se dice que en estas tres placas radiográficas, ya tenemos entre el 90 y 95% de todas las visiones que podamos ver. ¿No? Aquí más o menos, este es lo más esquemático que podría encontrar. ¿No? En una vista frontal, se tiene que ver el satro, los alerones, y parte del... Aquí lo tienen ustedes, en vista radiográfica y en una maquetita. Ahora, en la toma de entrada, en la toma de entrada, es para ver los alerones, básicamente. Y la forma de la niña. ¿No? Por ejemplo, aquí, en la vista frontal, en la vista frontal, no se puede ver la lesión, ¿no? de la articulación sacroiliaca, de la articulación sacroiliaca derecha. Aparentemente, parece que no hubiera mayor problema. Pero en la vista de entrada, vean ustedes el gap que existe. O sea, sí hay una lesión en la articulación sacroiliaca del lado derecho. Igualito. La diastasis, no solamente es en el plano horizontal. La diastasis es también en el plano vertical. Parece que no hubiera nada. ¿No? Pero tomamos en nosotros incidencias para esto. Ahora vemos también una simetría en el anillo pélico. ¿No? Aquí, en la pelvis, valga la oportunidad para decir, el sacro está fuertemente unido con los ligamentos más fuertes que puede tener el cuerpo humano en la articulación sacroiliaca. Estas uniones hacen que la pelvis se convierta y tenga la forma de un anillo. Eso, lamentablemente, solamente puede ser alterado en las lesiones de la penetración. Esta es la otra incidencia, la incidencia de salida. En la incidencia de salida podemos observar sobre todo la pelvis la pelvis baja o la región del agujero curatriz o las ramas isquio-púbicas, ilio-púbica y la región de la cetábulo. Para eso se toman estas incidencias, básicamente para ver. Y si tenemos lesiones del acetábulo y lesiones del sacro, lo más conveniente es que todo paciente con fractura de pelvis tiene que tener una tomografía. Ahí están. La tomografía es más ayuda para definir el tratamiento quirúrgico al médico ortopedista. Podemos ver lesiones en sacro, lesiones acetabulares, trauma abdominal, intrapébicos asociados y el planeamiento preoperatorio. Complicaciones tempranas en una fractura de pelvis, las hemorragias que pueden ayudar al shock y a la muerte del paciente. Es un paciente politransfundido. Desde que llega de emergencia para salvar la vida de este paciente comienza. Tenemos muchos problemas y siempre rogamos que el que está dañado ojalá que no sea un testigo de Jehová, ¿no? Porque tenemos bastante problemas con este tipo de pacientito. Insuficiencia renal aguda. Otra complicación. Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia multiorgánica. Infección sepsis. Complicaciones tromboembólicas. ¿No? Como la trombosis no se aprofunda que produce menos mortalidad que la tromboembólia pulmonar. Gangrenas gaseosas. Lógicamente, por su proximidad al recto, al colon simónico, son órganos muy, muy, muy contaminados. El morela-vallé. El morela-vallé. El morela-vallé es una complicación que se produce porque hay un llenado llenado de en el en el tercer compartimento entre la piel y el tejido celular subcutáneo. Diseca este tipo de de líquido, lesión extravascular y lo diseca todas las zonas serienas en realidad ¿no? Como un enfisema pero que se extiende hacia la zona lumbar, dorsal, etcétera. Complica la salud del paciente. Otras imágenes de la de la radiografía de la radiografía que se toma a los pacientes ¿no? ¿Y qué estructuras anatómicas abarcan? La radiografía anterior o posterior nos da un 90% un 90% un 90% de las lesiones que se ha producido a nivel de la prensa. La entrada y la salida suben suben hasta un 95% ¿no? En la ayuda diagnóstica del paciente. La inmovilización como parte del tratamiento como parte del tratamiento a estos pacientes se puede colocar este tipo de fajas este tipo de fajas ¿no? Que ahí tienen pocos centros de salud en realidad tienen que ser de centros ya especializados ¿no? Tenemos muy pocos los casos también son escasos entonces lo que sí tenemos a la mano es una tela una faja ¿no? Entonces lo que se hace es hacer como una hamaca antiguamente muchos se usaban y se hace la compresión lo que tenemos más a la par son las pinzas se ponen dos o tres pinzas ¿no? para que fuertemente lo mantengan ahí hasta que el paciente sea resuelto la gravedad de sus problemas y pueda entrar a la operación vimos complicaciones tempranas estas son las complicaciones tardías entre las complicaciones tardías tenemos dolor neurológico ¿no? que puede ser hasta persistente al empezar la clase el dolor incluso aparentemente parece que lo van a perder después de la cirugía pero no es así hay dolores neuropáticos que lo pueden estar hasta por meses y pueden terminar estos pacientes hasta en terapia de dolor por ese tema cedoartrosis que es la no unión de algunos a veces el traumatismo encefalocardiano es tan grave y tan comprometedor del estado del paciente que las cirugías mayores cirugías en realidad van a poner más en riesgo entonces estos pacientes son derivados para tres cuatro semanas después de ser intervenidos los resultados no son los mismos denominan como una no unión del sacro no unión del alerón pélvico discrepancia puede haber del mismo por lo mismo estos pacientes no llegan a ser intervenidos son tratados con contracción cutánea fijadores externos y ahí y ahí queda la cosa porque el paciente también hizo una insuficiencia renal entonces eso hace que el paciente no sea no sea candidato para que entres a las operaciones es preferible que quede con una pierna más corta la pierna de la vida no secuelas de escoliosis secuelas de escoliosis por lo mismo al tener una pierna más larga que la otra el paciente o porque han tenido también fracturas del cuerpo vertebral concomitante que simplemente se van a tratar como está en reposo se le pone simplemente un corsé en ese momento pacientes posoperados las complicaciones pueden hacer miocitis clasificación de los músculos no o miocitis ocificante clasificación de John Burguese no desde el año 18 desde el año 18 no ha sido muy variado este tipo de clasificación ¿por qué? porque es una tiene una visión anatómica biomecánica fisiopatológica y habla sobre la o la complejidad de la fractura la fractura tipo A no está comprometido en la fractura tipo A no está comprometido el anillo pelviano ¿no? entiéndase por anillo pelviano a toda esta continuidad y las fracturas son fracturas estables y por tanto no requieren de tratamiento quirúrgico acá esta es la figura del anillo pelviano y las lesiones las lesiones que no dañan que no afeitan el anillo son estas se puede haber abulsionado fracturado un farmento como el corte de una torta acá ¿no? y en la región en la pelvis en la pelvis menor la pelvis baja que le dicen pueden estar fracturadas la región isquiática isquiopúbica y no hay mayor problema no está afectada la anillo esa es una fractura tipo A ¿no? la fractura tipo B interrupción parcial del anillo pelviano ¿no? a nivel posterior ¿no? tratamiento quirúrgico sí sí estabilizando la región anterior aquí está parcialmente estas son las lesiones en libro abierto ¿ve? si está abierto más de 2.5 si se haría asis cúbica más de 2.5 menos de eso tratamiento ortopédico tipo B fractura tipo C con donde hay interrupción completa de toda la estructura ósea y ligamentos del anillo posterior son inestables de manera rotacional y manera vertical ¿no? rotacional entiéndase por horizontal y vertical ¿no? tratamiento quirúrgico para recuperar la estabilidad ¿no? son de este tipo lesiones fracturas a nivel del sacro y en la región anterior hay que hacer la estabilidad la estabilización posterior y estabilización anterior ¿no? este es en vertical una estabilidad vertical y una inestabilidad horizontal este tipo de este tipo de fracturas en vertical reciben nombre de fracturas tipo de mangueiro así tienen ¿no? fracturas en desplazamiento en vertical le dicen es un magueiro entre los surjanos ortopedistas escuchamos y le decimos es el peor de las fracturas porque hay un desplazamiento ahora ¿qué tan desplazado está para poder hacer algo con el medio fracturas tipo A A1 es una abulsión donde se rompe parcialmente un pedacito de hueso A2 el aliliaca sin compromiso de la línea inominada ¿no? y de la rama ilio-visquiopúbica A3 sensación del coxis fracturas transversas del sacrodistano tipo A tipo B subtipo B1 fractura en libro abierto la B1 es fractura en libro abierto y en rotación externa la tipo 2 fractura por compresión lateral lo inverso de un libro abierto le podríamos decir libro cerrado fractura bilateral a ambos lados fractura tipo C fractura fractura con inestabilidad total en nivel rotacional y vertical volvemos a repasar fractura tipo A no comprometen el anillo pélvico fractura tipo B ya está pasis anterior desplazamiento solamente horizontal o rotacional horizontal ok y las fracturas tipo C lesiones tanto en la en la región posterior o en la región anterior y aquí si hay un compromiso en Berkey más o menos para tener idea en la radiografía la línea la línea que se traza que es continua esta línea continua es es la pared anterior de la cetábulo y la que está en las líneas así interrumpidas es la ceja posterior de la articulación costo femoral en el tratamiento le dijimos cuando es muy compleja la fractura no da tiempo para atender primariamente una cirugía de 3-4 horas pero debemos estabilizar la piel es urgente para detener el sangrado de la hemorragia que se ha detectado en el paciente entonces podemos hacer uso de este tipo de fijadores externos miren ustedes en la figura si ustedes se palpan a nivel de sus crestas ciliacas ahí en un ángulo más o menos de 45 grados y si tienes arco en C en tu hospital si no la idea es estabilizar ingresamos con dos pines no es porque se le ocurra al doctor Guamán al doctor Prado no está estabilizado son dos pines en el en el alerón del lado derecho y dos pines en el lado izquierdo todos más o menos están así preparados para hacer este tipo y si no lo tienes lo puedes hacer de manera artesanal ¿no? de manera artesanal ¿cómo es de manera? pero acá hay unos daditos de todos sí pues pero no siempre hay estos daditos entonces ¿cómo se hace? se colocan dos barritas de aluminio como ven acá los pines si tienen que ser roscados esto es lo mínimo que debe tener entonces el hospital pero de aquí se traza se traza dos marcos de aluminio y se coloca un yeso perdón un cemento de acrílico eso que utilizan los odontólogos eso es lo que ustedes ven si estuvieran por el hospital eso es lo que ustedes van a ver ¿no? este ortofis que está más o menos siete mil ocho mil soles eso no hay bueno por lo menos esto es un poquito más barato está dos mil quinientos soles ¿no? se ve un poquito más bonito pero viviendo la realidad cuando entramos utilizamos el cemento quirúrgico en el seguro tenemos cemento quirúrgico cada bolsa más o menos está a cien dólares ¿no? podemos echar de mano eso pero en un hospital de salud ¿cuánto está el cemento el cemento acrílico y eso no son dos sesenta soles entonces echamos mano de y la idea es estabilizar así y después el paciente va a recuperarse aquí vienen dos pines tres pines bueno y este es un anillo no que se lo ha comido el paciente este es un anillo y le osatestabiliza la reacción posterior ¿no? se puede utilizar también tracción esquelética fijación externa fijación percutánea ¿no? una fractura de pelis lesión del del alerón y tenemos una fractura de toda de toda de toda la articulación para ver para ver un rayo séptico para ver 45 grados se puede poner de costado al paciente para tomar uno para sacar provecho de algunas otras articulaciones a esto se refiere esta posición de costado para ver la altura tris y para ver la región al lado si se dan cuenta es una vertical simplemente que se toma un lado al lado derecho ¿no? o al lado izquierdo es para tener la vista de estas imágenes a eso se refiere 45 grados elevando el lado afectado para ver la columna anterior y la pared posterior el lado afectado para ver la columna anterior y la pared posterior otras imágenes muy claras de las lesiones también es una fractura de la lámina cuadrilátera tratamientos depende del tipo de fractura ¿no? ortopédicos con yeso camadura diastasis púdica cuando hay diastasis púdica se hace el uso de la maca ¿no? y se dice que se usa más o menos el anillo pelviano de 28 de 8 centímetros por 28 centímetros en dos poleras esto está en el ramo verde ¿no? con 5 kilogramos de peso a cada lado vamos a ver un simbólico el tratamiento quirúrgico se hace con fijación interna con placas y tornillos la estabilización con fijadores externos que ya han visto ¿no? embolización si hay mucho sangrado ¿no? radiología intervencionista nos apoya con esto haciendo las embolizaciones si la anticoagulación está contraindicada será útil colocar un filtro de vena perdón un filtro en la vena cava superior esto lo hacen los cirujanos vasculares radiología intervencionista cirugía vascular como les digo tiene que ser en un en un centro de cuarto nivel aquí tenemos unas imágenes ah esto es la placa citornilla ¿no? había unas imágenes que se vean cómo pasaban más o menos tiene 34 o 42 milímetros de longitud hay una diastasis pública está abierto eso para eso le pusieron esta placa doctor estos dos están libres porque están muy cerca ¿ve? acá no hay tornillo y aquí sí acá sí ¿ve? acá hay otra imagen de una placa estas son placas moldeadas son placas moldeadas que pueden para esa para esa estructura anatómica que tiene la que tiene la pelvis se adapta ¿no? se ponen no todos los orificios tienen que tener tornillos no todos el uso de la tomografía se fracturó en la ¿qué tan? ahora esto por ejemplo creo que lo recuerden ¿no? esta es la la cabeza femoral y cuando está luxado solamente pensamos que solamente está luxado es irreductible no se puede reducir ¿no? entonces ¿por qué? porque hay un fragmento intraarticular no se puede reducir una fractura de cadera muchas veces porque este fragmento óseo está metido en la cavidad ¿ok? entonces esto quiero que lo recuerden cuando hagamos luchaciones de cadera en la siguiente clase seguimos con otras vistas en tomografía este es un corte coronal ¿no? y este es otro tipo de cortes tomografía reconstructiva es una es tomografía reconstructiva no tenemos todas las imágenes que me quedan sacan la cabeza humeral y solamente se ve el acetabulo miren ustedes clasificación en las fracturas de acetabulo este es un corte creo que lo toca otro tema creo que lo toca indicaciones para tratamiento considerado fractura de menos de 2 milímetros de desplazamiento referir la carga otra acción esquelética 4-8 semanas ¿no? con gruencias secundarias decimos cuando hay mucho compromiso del paciente no es quirúrgico y tenemos que llevarlo colocamos tracción esquelética etcétera ¿no? un paciente que puede tener algún problema tromboembólico etcétera ya definitivamente no 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 hacemos cirugía ¿no? hacemos la radiación de los ángulos y la posición de la cabeza femoral si un paciente si un paciente no va a ser intervenido no va a ser intervenido de manera quirúrgica ¿no? tenemos que ver cómo va a quedar el relieve articular ¿no? las posibilidades de sus de sus complicaciones que pueda tener después acá no se ve una mayor alteración de la cavidad articular y este paciente decimos probablemente no sea quirúrgico ¿no? mejor que eso no lo vamos a poder dejar abordaje quirúrgicos ¿no? puede ser el hilo femoral esquemáticamente aquí se ve cómo podemos este qué estructuras anatómicas podemos abarcar estas son incisiones quirúrgicas ya propias de la especialidad o vía anterior esto es solamente solamente para poder abordar el alerón iliaco otro tipo de incisión el lado interno del alerón del hueso iliaco y así más o menos es la manera es un abordaje especial abordaje de estopa para solamente ver la región interna ya anterior del hueso iliaco parece fácil esta cirugía dura 3-4 horas este es otro tipo de incisión que se conoce con el nombre de cogerlande lesiones para la pared lesiones de la pared y de la columna posterior reducciones que se pueden optar este es un tornillo tractor grueso y acá tiene como una armillita como un anillito pasa percutáneamente la piel y se pone un peso de más o menos 5, 6, 7 kilos al hacer tracción jala la cápsula que está unida al cuello y esto se llega a armar porque es muy en este caso la el estado del paciente es muy muy complejo pero hay que ayudarlo de alguna manera ¿no? y se puede solamente con hacer la tracción esquelética ¿no? en esta línea axial hacia el a través del cuello hacia la cabeza y se pone un peso al traccionar se arma se arma se acomodan todos los huesitos ¿no? toman una radiografía de control y dice bastante bien puede quedar ahí ¿no? y esto es un instrumento que se utiliza en la cirugía de pelis este tipo de pinza como la pinza de cama pero son mucho más grandes y son autostáticas las platitas ya les mostré en una millón este tipo de tornilla es el que atraviesa en la región posterior y estabiliza de iliaco en la región posterior atraviesa todo el sacro y sale por el otro lado hasta la cortical del otro lado este tipo de tornilla para estabilizar todo eso de ahí ¿no? lógicamente se lo tiene que hacer un cirujano muy muy entrenado en este tipo de patologías el posoperatorio ¿no? con renajes y su función por 48 horas uso de repente de una de endometasina terapias anticoagulantes que tienen que difundir el apoyo 6 a 8 semanas ¿no? el apoyo parcial por lo cual depende del del tipo de lesión que haya tenido el paciente ¿no? se puede iniciar apoyo total o se enfoca recuperar en los rangos del movimiento sin necesidad de pisar puede el paciente ya estar haciendo rehabilitación las complicaciones o no ser repetibles enfermedades tromboembólicas ¿no? infecciones problemas de la herida quirúrgica puede haber quedado muy bonito el hueso bien armado pero empieza como hubo una cirugía de 4, 5, 6 horas a cielo abierto comienza el fantasma de la infección los germes se han ingresado ¿no? y otro problema más hace el paciente ojo que le hemos puesto cuerpo extraño la casi tornilla es muy preocupante para el cirujano esta situación ¿no? lesiones nerviosas lesiones en el ciático en 30% de la fractura más o menos hablan las estadísticas osificaciones heterotrópicas y con bronis radiología ¿no? en un leto un let que hablamos la clasificación de la nueva tipo AO hay muchas otras clasificaciones lo mismo la que son por abulsiones la de tipo A esta es la clasificación es AO la escuela O la de MAD en vertical A B C más resumido tenemos una fractura de pelvis como los los unadegan los ortopedistas y terminamos ¿no? esto todo lo que es la línea ¿no? la línea nominal la línea inoculca tenemos la ceja posterior ¿no? y esto está estabilizando el techo la tomografía que nunca debe contar malización otras otras lesiones adedañas además de tener la fractura de pelvis podemos tener fracturas de cadera fracturas intertrocantericas o sustrocantericas se estabiliza la pelvis con los tornillos que les mostramos ¿no? el que tiene sus arandelas y un clavo intramelular otro tipo de estabilización estabilización posterior y estabilización anterior pronóstico todo esto si tienen un paciente así bien resumido si un paciente tiene fractura tipo A el pronóstico es bueno ya saben ustedes que es por abulsión y no afecta la misma una fractura tipo B variable dependiendo ¿no? y una fractura tipo C el que no es totalmente reservado bueno vamos a hacer ahora lo que es la obsesión traumática de cadera de cadera de obsesión traumática de cadera así fenómeno digamos hubo vamos a hacer cap кстати aquí por認ك � A ver, el segundo tema es lucesiones traumáticas de cadera. Este tipo de lucesión en realidad es una emergencia ortopédica, ¿no? Está asociada a los politraumatismos, hay una posible lesión del nervio oseático si la lucesión es posterior y cuanto mayor tiempo se deje inusado la cadera va a tener una mayor complicación como en la neurosis abascular de la cabeza femoral y la típico traumática. ¿Cómo mayormente se lleva a cabo una lucesión en este tipo? Una de las más frecuentes es ir de pasajero, ¿no? En los mitos, en los cómics, pero en el copiloto o de pasajero, ¿no? Golpea la rodilla, la guantera, etcétera, y la cadera se lucha. Otro es ir de muerto, ¿no? Chocan contra el auto o contra una baranda que hay ahí y el mismo motociclista o el acompañante y se produce la lucesión anterior. La lucesión hay de varios tipos, ¿no? Acá hay una imagen. La más frecuente, 90% en los casos, es la posterior. Ahora lo han dividido en cuatro. Bueno, la posterior o la posterior sublucreor o la iliaca es la más frecuente, ¿no? Tenemos una isquiática, que es posterior, que es muy poco frecuente. La pubiana también, que es poco. La segunda más frecuente es la anterior. ¿Han visto las dos imágenes anteriores? Les acabo de mostrar. La del 90% es posterior sublucreor. Y la que le sigue en frecuencia es la anterior, ¿no? O la obturatrista, no le dicen. Como es más frecuente la alucinación posterior de la cadera, ella sí tiene otras clasificaciones. La alucinación posterior tipo 1, solo hay alucinación. En la tipo 2, alucinación, la fractura de acetabula. La fractura tipo 3 es alucinación más ceja con minuto. La ceja posterior de la articulación con minuto. La 4 es alucinación más techo acetabular. La fractura más grande, o sea, más compleja, ¿no? Y la tipo 5 es alucinación más rotura de la cabeza femoral. O sea, ya nos pasamos, ya nos hemos salido ya de lo que es pelvis, porque todo esto era pelvis. Y ya estamos adorando otro bolsito que es el promedio, ¿no? Acá no tocaba, solo elucinación, partes blandas, ¿no? Acá está la pelvis, 2, 3 y 4, la parte de la pelvis, y este de acá se salió de la pelvis. Ya se lo recuerdo. Complicaciones generales. Rotura del ligamento redondo, ¿no? Y le sesiones en los vasos circuncletos. Bueno, ¿qué tiene que ver el ligamento redondo? Por ahí también recibe nutrición la cabecita femoral, ¿no? Bueno, se dañan los dócitos por donde recibía nutrición, entonces la cabecita femoral se va a morir. A esa mortalidad de la cabeza femoral se llama necrosis avascular, ¿no? Otras complicaciones, lesiones de rodillas, lusión recibivante, varias veces. Pero antes de estarse lusando como en el hombro, en el hombro sí es más frecuente el sistema, ¿no? Se produce la necrosis avascular. Tarturas inusaciones. Complicaciones de las luxaciones anteriores. Ojo a, ojo, anterior. Lesión de la arteria y nervios femorales. ¿No? Lesión del nervio obturador, ese es el nervio, que puede producir parecia, parálisis aproximadores de la cadera, los músculos aproximadores de la cadera. La pregunta es, ¿cuáles son los músculos aproximadores de la cadera? ¿No? Es la anivana tomía, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? De repente en el examen viene con otro nombre. Bueno, aquí tenemos luxación de la cadera. En este caso, estamos viendo la luxación anterior inferior, ¿no? Le dijimos que estas dos eran las más frecuentes. La posterior y la anterior, ¿sí? Entonces, la luxación anterior inferior u obturatriz, acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la posición? ¿Cómo es la posición? Está, ojo, está en abeducción, rotación externa y semiflexión. Abeducción, rotación externa y semiflexión. ¿Qué posición es esta? ¿No? Cuando es posterior, es una posición púdica. Ahorita vamos a tocar el vídeo. Ajá. Este es posterior. Púdica. Y esta es la anterior. ¿Sí? ¿Sí? Anterior u oturatriz, ¿sí? A toda luxación de cadera se le debe realizar una tomografía para descartar fracturas acetabulares. Claro, esta es una exageración. Lo que quería que recordaran era, se corran ese fragmento chiquitito que estaba dentro de la, eso, eso, de estas puntitas, la ceja, de la ceja posterior, se puede romper y se puede meter. Entonces, en una pequeña separación, ah, no se preocupe, dice, eso va a pasar. Y el tema es quirúrgico. Cuando aparece el pequeño fragmento dentro de la cavidad articular, es quirúrgico. Este es en la posterior, ahora. Lusación posterior, complicaciones de discusión, lesión del nervio siático, ¿no? Es otro nervio. Ojo, esta es la posterior, ¿no? ¿Cómo se llamaba la posterior? La anterior era oturatriz. Esta es también llamada como... ...piliaca. La más frecuente, la posterior superior. Lusión del nervio siático. Tratamiento. Ortopédico. La reducción tiene que ser urgente en menos de seis horas. Tienen nombres propios, Alice o Stimson, ¿no? En realidad, lo que se hace... ¿Qué maniobra es esa, doctor? Acá está. Esto no se puede hacer en tópico. Esto tiene que ser en sala de operación. ¿No? Reducción por tracción al CEMI. Esto lo hemos sacado del Ramos Verdes. Es un librito permitido, es el coquito, le decimos en la traumatología. Entonces, pero doctor, aquí yo lo veo, esto está en la calle. Está rodillado en el piso. Y en sala de operaciones, ¿qué? Sí. Sí, 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 sí. Es lo que están pensando. En sala de operaciones, al paciente, lo ponemos en el piso. Esto no se hace en una camilla, no se hace en una cama fuerte. No, 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 no. Al paciente se le baja en colchoneta, en colchoneta se le baja al piso. Y sobre su colchoneta ya está el paciente cedado, anestesiado, intubado, depende de la mano. Y esto que ven acá, ¿no? No es la bufanda, me noto que está con calor. Esto es una, esta es una sábana. Está atado y tiene su nudo, ¿no? En la rodilla del paciente y lo pone para que vean estas líneas. Él está más agachado. El doctor está más agachado y lo que hace es, con sus dos brazos y la sábana, traccionar hacia mí. ¿Y qué está haciendo el otro doctor, no? ¿Qué está haciendo el otro doctor? Le está haciendo masajes en el estómago. No, este doctor está agarrando las crestas ciliacas derecha e izquierda con ambas manos. Lo está, lo está posicionando contra el piso para que no se, para que cuando levante el doctor, no, por lo general lo ponemos al más fuerte ahí, al médico, al médico residente. Están 24 en la flor de la vida, están ellos con toda su fuerza jala. Al traccionar, ¿no? Entonces, esta es la alucinación, doctor, esta es la alucinación posterior. La ante es la alucinación posterior, ¿no? Y la alucinación anterior es tracción, acá dice, al cenil. Es hacia arriba, hacia el cielo. Y la otra alucinación, doctor Landria, es traccionas así, en horizontal, en esta dirección. ¿Ok? Pero igual, tiene que ser con anestesia. Y aún así, reduciendo, toman la radiografía y de repente encuentras este fragmento. No lo viste. Bueno, no lo viste. Entonces, es quirúrgico. Y eso lo voy colocando en un pequeño tornillo. ¿Ok? ¿No? En absorción. Las fracturas parciales en la cabeza, este es chiquitito, no se ve a veces. Y dice, no, ¿qué? Pero está bien, yo sentí, redujo, doctor. Y este fragmento, ahora, igualito se tiene que superar. ¿No? Es de la misma posición adulta, su actitud púdica, ¿no? En las alucinaciones posteriores. Y la impúdica, que es la otra, en la anterior. ¿Sí? ¿Se acordará? Yo creo que se marean. Vamos a estimar. ¿No? La alucinación posterior, alucinación ilíaca, la más frecuente, ¿no? Actitud púdica. ¿No? La que le sigue en frecuencias, la alucinación anterior, obturatriz, ¿no? Impúdica. Alucinación. Ojo. Tracturas escabulares. Pronóstico de la alucinación en la cadera. Hay que evitar la necrosis aséptica de la cabeza femoral. Ya dijimos, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo se evita? Inmediatamente a este paciente, preparándolo para que entras a las operaciones y se reduzca la alucinación. Y si, doctor, y si se me cruza la cabeza, Dios mío, estamos hablando de que el paciente perdió su articulación de la cadera y lamentablemente tiene que colocarse una prótesis de cadera. Pero las prótesis de cadera ahora son buenas, doctor. Ahora me han dicho que sí, pues. Pero ojo, ojo, ojo. Tienes un cuerpo extraño. Las prótesis de cadera son muy buenas, funcionan muy bien. O puedes hacer deporte. ¿No? Claro, algo lentito. Pero, pero puede ser que te cambia la vida. Pero, 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 es un cuerpo extraño. Y cuando tienes un cuerpo extraño, un metal adentro, ya puede ser que se te pueda infectar. Si tienes artritis reumatoidea, lupus, eres una persona que hace infecciones urinarias a repetición. Entonces, es un cuerpo extraño y se te puede infectar en cualquier momento. No es bueno. Hay que evitar que el paciente haga su necrosis vascular de la cabeza femoral, ¿no? Evitar las calcificaciones heterotópicas. Esto está. Acá ven en imagen, ¿no? Donde hay compromiso óseo también. De una nocesión posterior, posterior, posterior. Otros factores que favorecen que hay una necrosis vascular de cabeza femoral. ¿Qué cosas de otras cosas que favorecen? La edad. El paciente, ¿no? Más viejito. Pero la gravedad del trauma, ojo. Fue una impactación en una lesión de alta energía. Claro, se rompió. Todo voló. Por más que lo reduzca, lamentablemente ya no va a eso. Y la duración del tiempo de la necrosis, ¿no? El paciente llega a 5 de la mañana. Ya me voy a las 8, ya viene el cambio. Ya, pues, ¿para qué 5 de la mañana? Están 24 horas. Lo dejas ahí al pacientito. Ya, mi compañero va a venir a las 8. Ya pasaron 3 horas. Llega tu amigo, tu colega, llega de reemplazo. De 8 a 9, bueno, yo siempre soy religioso en eso. Tengo que tomar mi desayuno. Ya a las 9, estás estirando los brazos. Ya pasaron 4 horas. Vamos a hacer los trámites. Vamos a ver en sala de operaciones. Pasas a la de operaciones. El doctor, lo de cirugía, dice que tienen un paciente. Es que está crítico, un apéndice. Que una señora está sangrando. Que nosotros somos el cuarto turno. ¿Y cuándo es el cuarto turno? A las 12, 1 de la tarde. Cuando olvidaste, son las 8. Eran 3 horas. A las 1, 2 de la tarde. Son 5 horas más. Ya son 8 horas. Son 8 horas más. Entonces, a mayor tiempo de ilusación, mayor complicación como necrosis va a cuidar de la cabeza femoral. ¿No? Entonces, no es bueno que nuestro paciente esté mucho tiempo, que nuestro paciente esté mucho tiempo. ¿Y cómo es la necrosis, doctor, de la cabeza femoral? La necrosis de la cabeza femoral, así se comienza, este se comienza a poner de color blanco, blanco. Oh, más calcificación. No, como ya está muerto, se pone duro. Y esto después comienza a aplastarse. Así, en forma de un corte de torta. Así es la necrosis abascular. Y eso no es bueno. Ya está perdiendo su vida. Después esto colapsa. Y todo esto colapsa. ¿No? Todo está bonito. Y dice, hace un año. ¿No? Hace un año, yo me accidenté. Y de la hospital. ¿Y cuánto tiempo después? Lo redujeron, doctor, al día siguiente. Dios mío. Ah, ya. Nada más quería saber. Y te salieron la razón por la cual. Se dice, no, yo llegué inmediatamente. El doctor me atendió. Me subió a sala. Yo vi que peleaba con todo el mundo. Decía, no. Ah, corrección. Y ahora su cadera está muy bien. Bueno, ese quedó muy bien. Así, ustedes van a escuchar las historias. ¿No? No se queden dormidos. No se queden dormidos jóvenes. Bueno. Aquí hemos terminado. Y de aquí nos estamos viendo hasta el día martes. Jóvenes, terminamos la clase. ¿Ya? Le deseo suerte. No solamente las preguntas de los que le he pasado aquí en la pantalita. Mucho de lo que he hablado están en sus preguntas de examen. Bueno, jóvenes. Hasta el día martes. Gracias, Doc. Gracias. 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 Gracias.